ya muchos vimos el nuevo trailer de la segunda entrega de guardianes de la galaxia parte 2 trailer que ha superado a muchos otros trailers de marvel incluyendo el de civil war donde aparece spider-man y con esto dicho vamos a recapitular varias curiosidades de los guardianes de la galaxia bienvenidos al tope 5 estos son 7 curiosidades de guardianes de la galaxia número 7 vin diesel dijo que aceptar el papel de groot lo ayudó a reponerse un poco tras la pérdida de su amigo paul walker citando la perspectiva de groot en el mundo dijo diesel fue la primera vez que volvía a tratar con los seres humanos después de lidiar con la muerte por lo que interpretar a un personaje que celebra la vida como groot lo hace fue muy agradable número 6 hablando de vin diesel él grabó todas las líneas i am groot en varios idiomas incluyendo ruso mandarín español portugués alemán y francés para que pudieran usar su voz real en cada versión de la película en total fueron más de mil las líneas que terminó grabando número 5 chris pratt le dijo al director james goon que necesitaría seis meses para perder 22 kilos de peso para estar listo para el papel al final perdió 25 kilos gracias a una dieta estricta y un régimen de entrenamiento duro número 4 cuando están hablando sobre cómo detener a ronan will admite que sólo posee un 12 por ciento del plan el mismo porcentaje que tony stark le da a peper potts para la planificación de la torre stark en los vengadores número 3 durante la escena de los créditos finales donde el bebé groot está bailando i want you back en realidad fue el director james goon quien realizó el baile para la captura de movimiento además esta escena sería la última en la película pero el director le gustó tanto que la incluyó en los créditos número 2 dave bautista conocido como batista tenía que ir a maquillaje durante cinco horas al día para aplicar las 18 prótesis de tatuajes que abarcaban todo su cuerpo chris pratt comentó que batista se ponía de pie todo el tiempo en silencio y sin quejarse nunca número 1 en la película john do es retratado como un mercenario y más o menos un villano pero en los cómics no sólo es un orgulloso miembro de una raza guerrera tribal sino que también es un miembro fundador de los guardianes de la galaxia y se dice que en esta segunda entrega ya formará parte del grupo si quieres ver las películas más taquilleras de marvel dale click a esta imagen si te gusto este vídeo dale like suscríbete y comparte esto fue el tope 5 sí 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 sí